Amor Amor, no llores más por mí Aunque este mundo se haya olvidado de mí Yo estoy contento porque te tengo aquí, aquí Verás que todo cambiará Y una mañana juntos iremos a ver La bella casa que habitaremos Tú y yo, tú y yo Será una casa Allá en el cielo Pues cuando vengas tú Ligera volarás Llevando dentro nuestro amor Será una casa Allá en el cielo Y tú verás girar La tierra desde allí Estando siempre junto a mí Amor No llores Nunca más No somos pobres Los que sentimos Amor Espero un poco Ten confianza En mí En mí En mí La bella casa Que habitaremos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Una casa Allá en el cielo Pues cuando vengas Pues cuando vengas tú Ligera volarás Llevando dentro nuestro amor 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 Amén.